¡Bienvenidos a Pokémon Negro 2! Episodio número 22 o 23, no lo recuerdo. Y bueno, vamos a continuar. Lo dejamos justo, justo por aquí. Estábamos ayudando a nuestro compañero Arsith a intentar, bueno, pues, derrotar a estos miembros del equipo Plasma. Ya ayudamos a Cheren y ahora nos tocaría a Arsith, así que a ver qué tal. Primero de todo, perdón un poquito por la voz porque la tengo un poco tomada debido a que ayer, bueno, pues, me fui a un concierto con unos amigos y tal. Y volvimos tarde y todo eso y, bueno, cantar y todas estas mierdas de siempre. Y la verdad es que estoy un poco, no afónico, pero de vez en cuando me salen algunos gallos, toso un poco, no sé, ya veremos, ¿vale? Ya pido disculpas con la antelación. Y también deciros que, bueno, si os gusta la serie que le deis un like, ¿vale? Porque veo que la ve bastante gente pero luego no se refleja en el tema de likes y comentarios y todo esto. Y me sale un poco mal, la verdad. Me gusta mucho que comentéis, me gusta mucho que deis like. Y no lo suelo decir al principio del episodio, lo suelo decir al final. Y a lo mejor no todo el mundo se queda hasta el final o, bueno, X cosa, ¿no? Y, bueno, pues, simplemente eso, me gustaría que dejarais un like, ¿vale? Si os gusta la serie y tal, porque me anima muchísimo, me ayuda mucho. Y ya que os doy contenido gratuito así en plan, ¿no? Cada día de la semana, pues, yo qué sé, al menos con una especie de recompensa, ¿no? Pues está muy bien un like y al menos, pues, un comentarito así en plan... Coño, que siempre anima, ¿no? Que me anima muchísimo y me hace un poco de falta también, ¿no? Y nada más, vamos al lío. Catarsis al micro. Siéntense. It's for them. Bien, pues vamos a ayudar a Arsid ahora, a ver qué tal. Échame una mano, que quiero acabar con esto enseguida. ¿Eres tú quien robó mi purloin en Ciudad de Ngob hace cinco años? Sí. A ver, es que realmente son todos idénticos, ¿no? Es un poco complicado, realmente, distinguirlos. Pero bueno, más que nada porque estos dos, por ejemplo, son iguales, son gemelos, digamos. Vale, Kofini y Grimer. A ver, en principio no deberíamos tener muchos problemas. Sacamos a Ñe, ahí estamos. Y deberíamos ser mucho más rápidos que ellos. Así que, aunque tengamos poca vida, vamos a atacar antes. Voy a darle a Grimer, por ejemplo. Uso de Ribo. Le iba a dar a Grimer también, ha fallado. No sé por qué le he dado a Grimer. Quizá Kofin me hubiera venido mejor, pero creo que Grimer tiene menos... No. Quizá debe tenga algo más de defensa especial que Kofin. Ahora mismo no lo sé, la verdad. Estoy un poco perdido en este tema. Vamos a meter a... Eti podría estar bien, incluso Alberto Eti. Venga. Eti porque es tipo veneno también. Así que quizá no le hagan demasiado daño. Autoestrucción. Qué hijo de puta. ¿A quién le ha dado? ¿A los dos? ¿Puede ser? Ah, vale, le da a todo el mundo, ¿no? Bueno. Ha sido bastante poco rentable para él, pero bueno. Ni a nivel 26. Quiero aprender cuchillada. ¿Qué tenemos? Voltio cambio, electro tela, picadura y bilis. Pues no se lo voy a... No se lo voy a... No, no se lo voy a hacer olvidar ninguno. Porque no me interesa cuchillada. Es ataque físico y... Caca. Vale. No aprender cuchillada. No tiene ni stab ni nada. O sea que no me interesa. Bomba fango. Ahí está. A Pigknight. Mientras reciba los golpes me da igual. Y Wachok. Hostia, otro Wachok. No, por favor. Vamos con cola veneno a Wachok. A ver qué daño le hacemos. Si lo envenenamos ya está bien también. ¿No? Derribo. Bueno, podrías saber si lo ha hecho el otro, ¿no? Que Grimmer está un poco en la mierda ya. Pero bueno. Vale. Super diente. Se lo hace a Pigknight también. Así que no hay problema. Y Raticate. Entra Raticx. Pues. Pues, 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 pues. Creo que voy a hacer cola veneno igualmente. Aunque muera... Golpe bajo se me va a doler. Cola veneno. No lo mataré. No. No, porque... Hombre, si está... A lo mejor si hacemos un max damage. Que es difícil. Vale. Super diente no me preocupa. Me quita la mitad de vida siempre. Así que no me va a matar. Hombre. Pues ya que estamos. Vamos a intentar que no muera Ety. Vamos a poner a Alberto, por ejemplo. Ahora supongo que Pigknight se encargará de alguno de los dos. Ahora veremos. No. Pues no se va a encargar de nadie porque ha muerto. Perfecto. Pues venga. Super diente, vale. Me reduce la vida a la mitad. Está muy bien, la verdad. Ataque super diente. Así para... Para competitivo me refiero y todo. Porque a la hora de matar... Tanques y eso está muy bien. Porque Pokémon con poca... Con poca potencia ofensiva, digamos. Pueden reventar a un taque fácilmente. Porque la vas bajando mitad, mitad, mitad. Y al final lo dejas con poca vida. Y ya cualquier golpe lo mata. Y eso está muy bien. Vale. Más rápido que nosotros Simipur. Eso sí que no me lo esperaba. Ahí estamos. Perfecto. Wachok. 397. Ahí está. Perfecto. No he podido salvar el barco. Quiero decir... La fragata plasma. Pl-pl-pl-pl-pl-pl-pl-plasma. Más o menos me lo habrá dicho así, me lo imagino. ¡Eh! No te fastidies. ¡Oh, no! Dios mío. ¿Qué hacemos? Eh. Vendo moto. Los hemos derrotado a todos. Y ahora, ¿qué tal si nos contáis todo lo que sepáis sobre Purline? Tienes... Dos mil millones de Purlines en la ruta siguiente a tu casa. No seas capullo y vas a coger uno, yo que sé. Dile a tu hermana que es ese. Cierto, yo también quiero... Ay. Cierto, yo también quiero averiguar ciertas cosas. Cierto, yo también quiero averiguar ciertas cosas. ¿Qué ocurre aquí? Voz misteriosa. Ahí está. Es algún alto mando de estos. Un compañero de estos potentes en la organización. En fin, pero si eres el que estaba temblando en los almacenes frigoríficos, ¿no? Te llamabas Menech. Que al revés es Kenem. Así como dato inútil. Dime, ¿qué pretendías hacer aquí en este barco? ¡Tú! Me intenciono es utilizar de nuevo al Pokémon Dragón legendario para conquistarte, Celia. Y no permitiremos que ningún entrenador se inmiscuya en nuestros asuntos. ¡Trio sombrío, llevadlos de aquí! ¡Trio sombrío! Esta gente que nadie sabe de dónde ha salido y son como super magos. No es por nada, pero somos tus... Lo sé, pero haced lo que os digo y deprisa. En tal caso... ¿Sabes? No somos tus sirvientes, pero si nos obligas a algo, pues lo hacemos. ¿El trío? El trío... ¿Quiénes son esos? ¡Ah, maldita sea! ¿Dónde se han metido los de Equipoplasma? ¿No te extraña que hayamos desaparecido del barco, hayamos aparecido así como... No sé, de repente. El trío sombrío posee unas facultades especiales que les permiten bloquear los movimientos de la gente. Pero me inquieta profundamente lo que acaban de decir. Que van a utilizar de nuevo al legendario Pokémon Dragón para conquistarte, Celia. ¿Qué habrán querido decir con eso? Pues que van a utilizar al legendario Pokémon Dragón para conquistarte, Celia. Creo que había dado bastante claro. Reshiram y Zekron se marcharon de, Celia, que yo sepa. Aún hay otro. Kat, me voy a la ruta 6 y quiero investigar una cosa. Ten mucho cuidado. Vale, ahora en principio la cueva electroroca debería estar desbloqueada para nosotros y deberíamos poder visitarla. Así que eso que nos dejaban pasar, ahora debería funcionar. Me dijisteis que había una caseta por aquí al lado, que era la del recuerda movimientos. A ver si la encontramos. Estaba al lado en principio del torneo. Este hombre de aquí no será, ¿no? ¿Será una de esta gente en plan por aquí? Poder oculto. No quiero. No quiero. No, no quiero poder oculto, ¿no? Tú. Ah, él quita movimientos. Pues no me interesas. No. No quiero quitar movimientos. Quiero recordar. Rememora esta de ser. Conozco todos los movimientos que un Pokémon puede aprender según va subiendo de nivel. Y también puedo hacer que recuerde algunos de ellos. Si me traes un escama corazón, tengo un escama corazón. Sí. Hombre, pues podría ser o bien Eti para enseñarle Mega Cuerno, que lo pueda aprender mediante esto. O bien Alberto. Creo que va a ser Alberto. Porque Alberto sin estos ataques no merece la pena realmente. Pedrado o recurrente. Esta es mi gran duda. Recurrente tiene un 100% de probabilidades de acertar. Y tiene una potencia igual que Pedrada. Lo que pasa es que Pedrada nos cubre más tipos, yo creo. Porque nos viene bien para un poco de tipo volador. Nos viene bien para Pokémon tipo hielo. Pero para eso tenemos, por ejemplo, Spabila también, que está bien realmente. Así que... Recurrente también tiene más PP. O sea que puede estar bien. Nos sirve para agua, nos sirve para tierra, nos sirve para roca. Nos sirve para... Para ya está, ¿verdad? Pedrada, hielo... Volador. Y realmente ya está. Voy a ser el recurrente, venga. Si tuviéramos alguna escama corazón más nos vendría muy bien. Pero no es el caso. Y voy a hacerle olvidar cosquillas. ¿Por qué cosquillas? Cosquillas está muy bien, ¿vale? Porque le bajas el ataque y la defensa al rival. O sea que te hace menos daño. Pero Avivar nos sube a nosotros el ataque directamente. Y esto nos permite mantenerlo de cara a... De cara a todos los combates que tengamos en un... En un... Digamos, en un... En un entrenador, ¿no? Si tenemos seis Pokémon para luchar. Si nos subimos nosotros el ataque nos viene mejor que no tener que hacer a cada Pokémon que entre bajarle el ataque y la defensa, yo creo. Así que vamos a dejar a Avivar. Vamos a hacerle olvidar, Spabila. Sí. Y bueno, voy a asegurarme de que no tenga otra escama corazón porque me vendría muy bien. ¿O sí que podemos? Ah, pues sí. Vale, pues pedrada. Sí, sí. Pues le enseñamos, le quitamos Spabila. Y ya está, ahí tenemos aquí el Pokémon perfecto. Sí. No tenemos otra por casualidad, ¿no? No, no tenemos más. Bueno, lástima porque a Eti le podemos enseñar Megacuerno, como digo, que es su movimiento más potente de tipo bicho. Pero ahí se va a quedar de momento. Picadura tampoco está mal, pero sigue sin ser muy bueno. Eh, más que nada por la potencia, ¿no? Vamos a curarnos y en principio ya deberíamos poder, como digo, entrar en la cueva electroroca y avanzar. Venga. Tengo, me he puesto el botón de acelerar también, por cierto. Que no me acordaba, que lo tengo aquí en el... Porque estoy jugando ahora mismo con... No sé si lo he dicho al principio del episodio, creo que no. Aquí no podemos entrar aún. Eh, me he puesto... Me he puesto el mando ahora y digamos que manejo el juego con el mando. ¿Por aquí no hemos entrado nunca? No sé. Hay algo aquí. Que raro. Quizás sí que entramos aquí a coger algo, eh. Eh, lo tengo puesto ahora con el mando. Antes siempre he utilizado la teclado, pero no sé. Eh, la verdad es que tengo el mando y así lo aprovecho un poco. No me apetece combatir contra la señora esta. Así que cuando... Si podemos, lo evitamos. Tranquil. Eh, vamos a intentar escapar, yo creo. Porque me da un poco de mal rollo. Vale. Y eso, vamos a intentar evitar a la señora esta. Si podemos. No, pero no quiero combates. A ver, vamos a darle a velocidad. Rápidamente. Aparte de que controlo un poco más, yo creo, con el... Para darle a velocidad, digamos, creo que... O sea, con más velocidad creo que controlo mejor con el mando. Porque es como más tosco, ¿no? No va tan... No va tan fluido a lo mejor como las teclas del teclado. Porque si las... Además, noto hasta que la velocidad como que es un poco menor. No sé, es como sensación, pero no sé, la noto. Eh, ¿qué haces aquí, Cheren, por cierto? Ah, ¿tiene su momento? ¿Qué más, enseñar ahora al instituto? O sea, tengo un Deerling. No sé si te ha dado cuenta que lo he sacado de aquí. O sea, tiene la habilidad esta especial. Aún no se ha hablado mucho de ello. Me parece curioso lo que ha pasado. A los alrededores del pueblo ladrillo. Solo fue un momento. Pero la temperatura ha descendido incluso hasta los menos 50 grados. Si fue en plan de momento... O sea, tú imagínate. Estás así por la calle, ¿no? Yo qué sé. Ponte que estamos en verano, que estamos en verano no es el juego, ¿no? Voy por la calle en manga corta. De repente vienen menos 50 grados. Ya te digo yo que te mueres. O sea, pero tal cual, ¿eh? O sea, te mueres. Y eso no es todo. Por lo visto, en Ciudad Porcelana y Ciudad Fallenza se han registrado temperaturas similares. Y después está el incidente con el equipo plasma. Esto me da muy mal a espinas. Impone una investigación inmediata. Con lo mal que me sienta el frío. Toma esto. Surf, ¿vale? Para explorar todo tipo de lugares. Podrás despertarte el agua. Muy bien, como siempre. Bien, pues tenemos surf. Perdona por haberte entretenido. Simplemente tengo la sensación de que tal vez esto esté sucediendo algo extraño. Por si que con tu viaje ve con cuidado. Vale, pues... Vamos a enseñarle surf a un Pokémon, evidentemente. Y ese Pokémon va a ser... Pues el único que puede aprender surf en mi equipo ahora mismo, yo creo. Que es... Que es... El compañero Palo. Correcto, pues venga. Palo ha aprendido surf. Bueno, va a aprender surf. Le olvidamos rayo burbuja porque tiene menos potencia. Y es también especial, así que para el caso prefiero surf. Bien. Y ya está. Avanzamos. Ahora en principio la cueva electroroca debería estar desbloqueada, como digo. Porque es lo que miré en la guía, digamos, cuando estuve mirando lo de... Que necesitaba para entrar... O sea, lo de... Que tenía que ir al barco y tal. Eso lo tuve que mirar en la guía porque no tenía... Uy, madre mía. Te vas a marear, amiga. No sé. Coño. Cobalion es este, ¿no? ¡Bah! ¡Bah! A ver, se me va a... ¡Bah! ¿No? Porque es como una cabra. ¡Bah! ¿Tú? ¿Qué hacer aquí? ¿Este cómo se llamaba? Arruga. Arruga. Ese Pokémon... Pero si era Cobalion, el Pokémon legendario, anciano random, dice esto. ¿No te hablé de él el otro día? ¡Ah, Cobalion! ¡Qué aire tan noble y gallardo! Cobalion, Virizun y Terracon son tres Pokémon que se enfrentaron a los seres humanos para proteger a sus amigos Pokémon de una guerra que los humanos habían empezado. El tema este de la guerra es algo bastante recurrente en los juegos de Pokémon y realmente es interesante, ¿no? Hay como una teoría por ahí circulando, ¿no? El tema este de que hubo una gran guerra, por eso ahora está así el mundo de los Pokémon, ¿no? Que tienen que ir los niños a, digamos, a hacer las cosas, ¿no? En plan de investigar todo esto, ¿no? Porque parece que los adultos están como un poco desaparecidos, ¿no? En el tema que se limitan simplemente a ser altos mandos y cosas de estas y líderes de gimnasio. Pero no sé, la verdad es que creo que hay cosas que esa teoría obvia demasiado, ¿no? Como que sí que hay gente que está por la calle realmente, que son adultos normales y tienen profesiones y todo eso. Pero bueno, lo pintan así un poco como catastrófico, ¿no? Pero bueno, sí que se habla mucho de una gran guerra que tuvo que haber pasado en algún momento en el mundo de los Pokémon, ¿no? En el universo. Y no sé, la verdad es que es curioso. Pero no sé, ya hablaremos más de ello si sale más información en próximos juegos, pero de momento tampoco se sabe mucho. Porque aparte también tenemos la otra cosa que es que en Rubio Omega y Zafiro Alpha, si habéis jugado el episodio Delta, se habla así un poco como de universos paralelos y cosas así. Así que realmente podría tratarse de... Depende del juego en el que estemos, un tipo de universo u otro, ¿no? Y en unos ahí sí que ha habido la guerra, en otros no, cosas así. O sea que, bueno, es bastante liada la teoría, así que ya si eso ya le dedicaremos en otro momento. Los humanos debían abandonar sus luchas para que los Pokémon hallaran la paz. Los tres eran muy conscientes del alto precio que se había pagado por la inconsciencia humana. Interrogante. Sin embargo, ¿por qué se aparece ante la gente? Quizá haya sentido el revuelo que armó el Equipoplasma hace dos años, movido por sus enormes ambiciones y se dedica a vigilar la región de Teselia. O bien ha percibido un nuevo alboroto que está a punto de formarse. ¿Es algo intolerable? ¿Acaso se siguen aún extendiendo la malicia y las ambiciones de Gechis? ¿O es que le ha lavado el cerebro a otros? ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Se ha aparecido Cobalion ante ti de forma puramente fortuita? ¿O lo ha hecho porque buscaba hacer frente a una perturbación? Yo no poseo la capacidad de leer la mente de los Pokémon, al contrario que N. Por eso no puedo saber a ciencia cierta cuáles son sus sentimientos. Pero si todos has hecho buenas migas con Cobalion, esto podría venirte de perlas. ¿El qué? Pensaba que me ibas a dar algo cuando has dicho eso, joder. O sea, me has dejado un poco así como truncado. Vale, pues entramos en la cueva Electro Roca y en principio ahora sí que deberíamos poder avanzar sin problemas. No sé si usar un repelente. Si sale mucho Pokémon utilizaré un repelente porque es que es un poco molesto. Boldor, hombre, mola un Boldor. No tenemos ningún Pokémon de tipo roca además, o sea que a lo mejor me vendría incluso bien. Voy a utilizar un... Primero de todo voy a poner un Pokémon más potente en cabeza, como por ejemplo... Pal... Zorua. Bueno, voy a poner a Zorua por ejemplo. Que le hace falta subir un poco de nivel porque está un poco mal en cuanto a ataques. Y vamos a utilizar el repelente, ¿vale? Porque me es un poco incómodo tener que caminar todo el rato que aparezca un Pokémon. Y ahora prefiero perder un minuto dándole al repelente. No tenemos repelente normal, solo tenemos Max y todo. ¿Sí, no? Directo, eh, resto, escucha la traducción, eh... Pues solo tenemos super repelentes, tío. Me cago en la leche. Bueno, pues le damos. Prefería gastar un repelente normal, la verdad, pero bueno. En principio no deberían aparecer Pokémon ahora, así que tal. Era por aquí, si no me equivoco. Ahí está. Perfecto. ¿Quién se tiene que poner ahora con el taladro? Estas horas a las 2 del mediodía, ¿quién se pone con el taladro? O sea, a ver. ¿Sería aparecido un Joltik? Ahí está nivel 28 en esta... En esta cueva, tío, estoy flipando. Podemos subir, ¿vale? Pues voy a poner otro Pokémon, entonces. Ponemos a... No sé. A Etty. No creo que haya Pokémon de nivel 31 por aquí. O eso espero. Venga. Salimos. Perfecto. Ahí está. Y venga, avanzamos. Era por abajo, si no me equivoco. Y perfecto, ahora sí que podemos avanzar, como he dicho. La cueva de la Torroca es un lugar muy agradable. Las fórmulas matemáticas explican el flujo de electricidad, el vínculo de los Pokémon entre ellos y con los humanos. Es un lugar ideal para mí. Tengo que irme para salvar a los Pokémon. Debo poner fin a esto para proteger a mis amigos. Un protector Pokémon tenemos por aquí. Eso es fantástico. Y combate. ¿Combatimos? Venga, combatimos. Observa la tremenda fuerza arrolladora de mis tres Pokémon. Tiene tres Pokémon, vale. Lo puedo adivinar. Creo que va a tener tres Pokémon. Chan, 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 chan. Sí, tiene tres Pokémon. Madre mía, soy adivino. Esto es pura... Coño, que es un combate triple. ¿Por qué? ¿Y esto? ¿A qué viene? ¿Y el nivel 33? ¿What? ¿Cómo que el nivel 33, hijos de puta? Uy, la nivel 33 así de repente, tío. Uy, la... Me van a humillar, ¿no? Voy a utilizar excavar para matar a Kling, por ejemplo. Con palo voy a hacer surf. ¿Afecta a todo? Sí, no me interesa. Voy a hacer... Tajo aéreo. Hostia, es que me gustaría hacer surf, tío. Pero es que voy a matar a Ñe. Es que voy a matar a Ñe, yo creo. O no. No va a ser muy efectivo. Hacemos Danza Pluma. Podríamos hacerle Danza Pluma a Sunlash. Para bajarle el ataque y todo esto. Vamos a hacer Danza Pluma, venga. Y volteo cambio porque yo creo que vamos a ser más ráp... No sé, es que tiene mucho nivel. Yo creo que más rápido no vamos a ser. No, porque además Sunlash no es demasiado lento. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar a... Alberto, por ejemplo. Tiene pedrada y todo esto, y recurrente. No puede venir muy bien. Además es rapidillo, así que en principio deberíamos tener suficiente velocidad como para darles caña. Vale. Eti es el más rápido de todos. Eso me viene perfecto. Mofa. Ha evitado el ataque a Eti. Perfecto. Sunlash se esconde bajo tierra también. O sea, que va a evitar Danza Pluma, lamentablemente. Rayo Car... Uf, claro. Rayo Carga. Mierda, me voy a matar, eh. No, vale. Pero vamos, me hace por cuatro de daño. O sea, que lo más normal es que me hubiera reventado, pero bueno. Eh, palo. Vamos a hacer Respiro. Vamos a hacer Pedrada con Alberto. A un Fensan. Vamos a estrenar el ataque. Detección, la madre que lo parió. Vale. Mierda. ¿Lo matamos? Espero que sí. No. Pedrada se lo para. Ahí está. Excavar. A ver el daño. Vale. Bueno, con Respiro nos curamos un poquito al menos. O sea, que si nos hace otro Rayo Carga no debería matarnos tampoco. Porque se ha subido un nivel solo el ataque especial. Rayo Carga repite. Quizás sí que me mata, eh. Si me hace Max Damage... No. Me ha hecho mucho menos daño que antes por algún motivo. Eh, vale. Yo creo que vamos a repetir con Excavar a Clink. Vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Danza Pluma a un Fensan. Y vamos a hacer recurrente a Sanlash. Porque yo creo que lo matamos y nos puede venir bien matarlo. Recurrente. Ahí está. Un golpe. ¡Qué poco daño! ¡Qué poquísimo daño, Dios mío! Joder, vale que no tienes tap. Pero, macho, te has pasado de poco daño, ¿no? No sé yo si es cierto que hubiera hecho más daño con... Con... Uf, me va a matar, eh. Voy a curarlo, yo creo. Danza Pluma. Ahí está. Le bajamos el ataque. Mucho. Rayo Carga. Me mata. Me mata. Ahí está. Hombre. Es un problema Clink, pero va a morir ahora. O sea que no es tan problema. Y vamos a meter a Zorua, por ejemplo, para que suba un poco de nivel. Yo creo que sí. Y, como digo, voy a intentar currar a Alberto. Porque no se ha transformado en nadie Zorua. ¿Era el último Pokémon del equipo? Puede ser. Restaurar PSPP. Vamos a darle una limonada a Alberto, yo creo. Sí. Y con Alberto vamos a pegar Pedrada a un Fensan. Ahí está. Si no hace detección, deberíamos matarlo, yo creo. Pues es que, bueno. Sanlash sí que tiene un poco de defensa alta, pero un Fensan no tanto, ¿verdad? Pero tampoco tiene tan alta la defensa. Joder, Sanlash. Me ha extraño que le hayamos hecho tan poco daño, la verdad. Sí, un poco random, pero bueno. Vale, Pedrada, a ver qué daño. Bueno. Quizás sí que lo matamos, ¿eh? Sí que lo matamos, sí. No, no lo matamos, pero nos quedamos bastante cerca. O sea que, bueno, no está mal. Tajo Aéreo. Le hemos bajado mucho el ataque, así que... Excavar. También se lo come el compi. ¡Uh! Golpe crítico, ¿en serio? La puta que parió. Vale, no pasa nada. Venga. Vamos a poner a... Me vamos a poner a Ñe, ¿no? Que suba un poco de nivel, por ejemplo. Porque además le hemos metido el tajo Aéreo a... O sea, le hemos metido la danza pluma y tal. No creo que vaya a morir ahora Ñe. Le hacemos esto. Esto le hacemos... Hacemos cara a susto, por ejemplo, a Sanlash. Para hacerlo mucho más lento. Y vamos a meterle... Pues no lo sé. Electrotela no va a afectarle. O sea que... No es muy bueno. Y picadura no es muy efectivo. Pero... No, si no le va a afectar el ataque no le va a afectar la baja de velocidad. Vamos a hacerle... Es que no sé qué habilidad tiene Sanlash ahora. Vamos a hacerle picadura, da igual. Tampoco pasa nada. Cola Veneno debería morir sin problemas. Ahí está. Hombre, quizá debería haber hecho cambio, ¿no? O sea, en plan para moverlos. Eti nivel 32, ya. Perfecto. Zoro ha subido... No, no ha subido. Tampoco Ñe. Le hacemos cara a susto. Ahí está. Excavar. Vale. Como digo, seguramente va a pegarle a Ñe, yo me imagino. Así que vamos a hacer... Luchar... Mover... Luchar mover... Pero, ¿dónde se mueve? Es que no lo sé. No sé, da igual porque no vamos a darle. Bueno, sí que vamos a darle. No, no vamos a darle porque es mucho más lento. Y luchar mover. Es que no sé dónde se mueven realmente los combates triple. Vale. Nos hemos cambiado. Pero igualmente lo hace de excavar a él. No me gusta eso porque lo ha matado. Además de un golpe. Vamos a meter a Pepe. Pepe no debería tener problemas para derrotar a Sanlash realmente. O sea que, bueno. Y ya está. Simplemente. No sé. Mofa, por ejemplo, da igual. Energibola. Y... Cola Veneno. Por ejemplo. No lo mataremos con Cola Veneno, yo creo. Ahí está. Pero con Energibola sí que deberíamos. Y coño, se me ha hecho un poco largo el episodio al final. Pero bueno, no pasa nada. Me voy despidiendo ya. Espero que os haya encantado el episodio como siempre. Podéis dejar un like, ya sabéis. Que me apoya muchísimo y me ayuda infinito. Juego sucio, hombre. Pues sí, ¿no? Sí, vamos a hacerle olvidar algún juego sucio. Vamos a quitarle mofa porque no me sirve demasiado en estos... En modo de historia no sirve demasiado mofa, la verdad. Y un juego sucio viene muy bien porque aunque tenga... Aunque sea atacante especial, si el otro tiene un ataque muy alto nos puede servir. Este equipo será mucho más competitivo que no sé qué. Eso. Pues vamos a despedirnos ya. Espero que os haya encantado el episodio como siempre. Podéis dejar un like si os ha gustado. Podéis también, bueno, pues comentar un poquito que ya sabéis que me encanta. Aquí parece que hay algo. Vamos a mirarlo. Una Pokéball, vamos a pillarla. Iman. Vale, muy bien. Y nada más, la verdad. Simplemente eso. Seguir dándole al like a tope y todo esto. Porque queréis que siga la serie. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Se despide Catarsis. ¡Chao! Y nos vemos en el próximo episodio. Y nos vemos en el próximo episodio.